Vamos con una edición especial de Cedidos por el Mundo y los tres futbolistas que más opciones tienen de estar en el Madrid. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un Cedidos por el Mundo un poco especial que se ve condicionado por el último clásico. No os voy a engañar, con la semana que he tenido no me ha dado tiempo a ver absolutamente nada y me parecía poco responsable, poco ético, poco profesional ponerme aquí a hacer un vídeo de Cedidos por el Mundo de Oídas. O sea, he visto cuatro ratos de fútbol más allá del clásico por todo lo que he tenido que trabajar. Así que he dicho, mira, voy a hacer otro tipo de vídeo porque creo que no aportaría ningún tipo de valor leyendo cuatro estadísticas sin haber visto ningún partido ni sin haber visto resúmenes extensos. Así que, repito, espero que me comprendáis. No ha habido nada del otro mundo, nadie ha hecho un hacktrick, nadie ha hecho un hacktrick o dos asistencias. Así que creo que era una buena semana para esto, para hacer un vídeo con tres jugadores que yo creo y sé de alguno que van a estar o que es el plan que esté en la temporada que viene en el Real Madrid. Voy a mezclar un poco todo y ya os especificaré cuándo es opinión y cuándo es mi visión. Lo primero que quería empezar es por André Lunin, de quien ya os lo conté hace un tiempo, me dicen que va a ser el portero segundo del Real Madrid la próxima temporada. Esto puede estar sujeto a variaciones, como él mismo dijo, que no sabía nada, que no descarta tampoco quedarse en el Oviedo, pero el plan, que ya lo estaba para esta temporada, si Keylor hubiera resuelto antes su futuro, es que se quede en el Real Madrid. Aquí la verdad es que sabéis lo que pienso este portero. Creo que técnicamente, de presencia en portería y en todos los parámetros del juego, tiene pinta que va a ser una absoluta locura de portero. Estoy convencido con Lunin. Y aquí hay un poco un conflicto de qué es lo mejor para este portero. Chuparse una temporada, sea en segunda o sea en primera, donde juegue del orden de 36-38 partidos, o ir al Real Madrid de segundo portero. Para ello, para intentar arrojar un poco de luz, he querido ver cómo es la gestión de Zidane con los porteros, que también suele ser una gestión un poco sui generis. El segundo portero de Zinedine, Zidane, suele jugar algo más que con el resto de los entrenadores. Por ejemplo, en la 16-17 y en la 17-18, sí que es cierto que Keylor tuvo alguna lesioncilla que le hizo perderse por temporada 5 o 6 partidos, pero entre ambas temporadas, en todas las competiciones, Kiko Casillas se chupó 34 partidos, más uno que jugó, por ejemplo, Lucas Zidane, son 35 partidos en dos temporadas, 17-18, o sea, 17 en una, 18 en otra, que ha disputado un portero que no es el titularísimo del Real Madrid. Y además, es una situación diferente, porque si Zidane opina como yo de Lunin, si Lunin responde, quizás esto le invitaría a otro tipo de gestión que estaría por verse. No veo a Zinedine Zidane haciendo Liga para uno y las Copas para otro, eso no lo va a hacer. Creo, Courtois seguiría siendo su portero, pero está claro que Lunin no es Kiko Casillas, que era un portero marcadamente como segundo, o Areola, que es marcadamente como segundo y encima ni es tuyo. Lunin sería un portero con una proyección absolutamente descomunal y no me extrañaría que repartiera de otra manera el tema de la portería, especialmente, voy a hacer un vídeo esta mañana, es súper clave que el Real Madrid gane esta liga para comprar un poquito de tranquilidad, sobre todo ambiental, y que Zidane pueda hacer este tipo de cosas en la temporada que viene. Se van a jugar de nuevo muchos partidos y yo creo que a este chico le podemos encontrar, le puede encontrar Zinedine Zidane perfectamente entre 15 y 18 partidos para jugar. Y creo sinceramente que 15 o 18 partidos en el Real Madrid, sobre todo en la portería, para saber lo que es jugar de portero, más luego lo que vaya jugando en los periodos internacionales con la selección de Ucrania, creo que con eso podemos tener una gran muestra de partidos de Andrei Lunin para que no pierda portería y para que el tío vaya sabiendo lo que es la portería, conociendo a sus compañeros, etc. Me parece mejor esos, bueno, 15 partidos del Real Madrid, más 8 o 9 de la selección, son 23 partidos, me parecen de más valor, teniendo en cuenta el prospecto que es Lunin, que tenerlo en otro equipo. Así que no me preocuparía que venga Lunin, porque creo que Zidane podría hacer una rotación realmente interesante. Y Lunin tiene 6 años menos que Thibaut Courtois, así que Lunin yo creo que va a ser el siguiente portero del Real Madrid. Courtois está ahora mismo a nivel top 3 mundial, pero me gustaría y creo, es la idea, de hecho, que esa sea la portería del Real Madrid para la próxima temporada. Y voy ahora con un par de casos que no van a entrar en este vídeo, pero como sé que me lo vais a preguntar, os lo digo. Kubo, bueno, no le veo sitio a día de hoy en el Real Madrid. Y Odegaard es que él sigue insistiendo con lo de dos años en la Real Sociedad. En su última entrevista en el diario Vasco lo ha vuelto a decir, así que, pues es que parece que va muy en serio hacia eso. Así que lo voy a dejar para otro vídeo, para otro tipo de análisis. Y me voy ahora con laterales. El primero, Reguilón. El otro día, sí que es cierto que creo que debería hacer algunos vídeos igual después de victorias. Después de victorias grandes. Porque creo que hay que tener la mirada completa. Carvajal hizo un partidazo contra el Barcelona, pero sigo pensando que después de lo visto en los dos últimos años, Carvajal no está para ser el titularísimo del Real Madrid. En aquel vídeo no decía que Carvajal tenía que salir, pero que tenía que tener competencia que evidentemente sería Akraf. Luego me meto con Akraf, pero es que en la izquierda sigo pensando exactamente lo mismo del tema de Marcelo, pese a que hizo un muy buen partido contra el Barcelona. En los dos años últimos, con Marcelo, los buenos partidos, desgraciadamente, son la excepción. Y sabéis, no me caliento por un mal partido. Quizás, bueno, podía haberlo hecho en otro momento ese vídeo, pero es lo mismo que he venido diciendo. Así que, he hecho este disclaimer que me he marcado aquí. Sigo pensando que Marcelo debería estar ante sus últimos meses en el Real Madrid. Y ahí el encaje perfecto creo que es Reguilón. Reguilón me parece que no le da para ser titularísimo del Real Madrid. Creo que no es material de titular del Real Madrid, pero creo que es un futbolista que perfectamente puede jugar 15 o 16 partidos en el Real Madrid. Lo cual es lo que necesitas ahora que ya tienes a Mendy. Que Mendy pues tiene 24 años. Reguilón tiene uno menos. O sea, son dos laterales de muy buena edad. Marcelo va a cumplir 32. Y creo que es la mejor opción. ¿Y qué te puede aportar Reguilón en esos 15 o 16 partidos? Creo que te puede aportar calidad. Creo que te puede aportar ímpetu. Creo que te puede aportar... Defensivamente no es muy bueno. Eso sí que es cierto que estaríamos pasando de un lateral que defensivamente no es muy bueno, pero ofensivamente ha sido el mejor, a un lateral que es bueno, pero no great ofensivamente. Y un tío que defiende mal también, que es Reguilón. Así que tampoco quiero ser inconsecuente con esto, pero creo que como lateral de rol, siendo titularísimo Fernand Mendy, lo cual establecería también unas jerarquías mucho más claras para Zidane, que Mendy fuera el titularísimo, creo que te puede dar, repito, 15 partidos de mucho ritmo, de mucha calidad, de mucha concentración, de mucho físico, y son cosas que tiene mejor que Marcelo. Pero repito, en este caso, creo que la llegada de Reguilón sería más lo que te da él y las consecuencias para la promoción definitiva de Fernand Mendy. Y repito, no veo a Marcelo otra temporada en el Real Madrid, aunque es probable que se acabe quedando, porque aquí, por suerte para el Madrid, las decisiones las toma Zidane y no las tomo yo. Y luego el tercero es Akraf, Akimi. Creo que voy a hacer un vídeo dentro de poco de las necesidades para el interior derecha, pero, bueno, en este vídeo os voy a dar algunas pildoritas de eso. Creo que Akraf ya acaba la cesión, o sea, ya él tiene que volver al Real Madrid, luego él podrá hablar con el club, con Zidane, cuál es el plan para mí, entonces me quedo, entonces prefiero salir, pero esto tiene que volver. O sea, esto no es como el caso de Odegaard, que hay una cosa palabrada, que no firmada y que el Real Madrid va a respetar. Aquí este chico, que es Akraf, tiene que volver. Y vuelven como uno de los jugadores de banda, laterales sobre todo, pero también carrilero en defensa de 3, o, bueno, sí, sí, carrilero entre un 3-5-2, por ejemplo, o incluso interior derecha, más dinámico, más fuerte, con más último pase, con más llegada del mundo. Este tío es un avión por la banda derecha, y yo, donde más lo veo, sí que es cierto que es en el lateral, porque tiene más recorrido, pero, ojo, porque la principal falla del Real Madrid, a nivel ofensivo, más allá del tema del gol, que parece que va a venir otro delantero, es en la banda derecha. Y en la banda derecha, yo creo que no se va a fichar. Fijaros lo que os digo, que yo creo que no se va a fichar. Que se va a tirar de Asensio, que se va a tirar de Rodrigo, y que se puede tirar de Akraf, porque Akraf está jugando mucho más adelantado en el Borussia Dortmund, jugando, repito, más como carrilero a veces, pero le hemos visto también en un 4-2-3-1, y las 9 de las 10 asistencias que ha dado, están viniendo con él jugando más adelantado. Creo que tiene muy buen pase, que tiene una gran inteligencia táctica, y que luego tiene una llegada al área, y una capacidad de decisión realmente buena. Cuando llega al línea de fondo a situaciones de área, este chico levanta la cabeza, este chico decide muy bien, y este chico es muy preciso. Así que, me parece que necesitas otro lateral, porque Odriozola no da el nivel, desgraciadamente creo que no da el nivel para el Real Madrid, y, hombre, teniendo a uno de los mejores del mundo, porque ya es de los mejores del mundo, a nivel futbolístico y a nivel físico, me parecería un poco una cafrada no quedártelo, no ofrecerle un buen plan, y ojo, el tema de jugar por delante, es que, ¿por qué no? ¿Por qué no tienes esa opción con él? Así que nada, chicos, esta ha sido la edición de esta semana de Cedidos por el Mundo, seguro que algunos preferíais el resumen, propiamente dicho, de lo que han hecho, pero bueno, como os decía, creo que, bueno, pues esta semana no estaba en condición de hacer un vídeo que iguale o que llegue a los estándares que yo mismo me pongo para el canal de calidad y de profesionalidad, y coño, y qué menos que ver los partidos, ¿no? Así que he preferido hacer esto, semana que viene volvemos exactamente igual, te animo a que te suscribas, déjame un like y nos vemos en el siguiente.